Una de las mujeres legendarias en el mundo de las pasarelas es la bellísima Naomi Campbell, quien recientemente hizo una gloriosa e inesperada aparición durante el Shops Primavera 2019 de Valentino, en donde además tuvo el honor de cerrar el evento. La presencia de Naomi sorprendió a muchos, ya que regresó al mundo de la moda 14 años después, y luciendo espectacular y al mismo tiempo atrevida, pues un detalle en el vestuario que eligió para el evento dejó boquiabiertas a millones de personas. Naomi subió la temperatura de la pasarela con un diseño a la medida de Pierre Paolo Pizzioli, el director creativo de Valentino, que era en extremo revelador y catalogaron su vestido como no apto para menores de edad. La anterior, debido a que la ropa presentó transparencias que dejaron ver sus pezones, sin ningún tipo de censura o disfraz. La fotografía fue compartida por la propia modelo en su cuenta de Instagram en donde escribió, cerrando el show de Primavera 2019 de Maison Valentino. ¡Felicitaciones por una noche hermosa! ¡Mira la foto sin censura dando clic aquí! La postal rápidamente alcanzó más de 450.000 likes hasta el cierre de esta edición, y miles de comentarios que celebraron su reaparición en el modelaje y la belleza que continúa exhibiendo en la pasarela. Sin duda, Naomi sabe cómo mantenerse en el foco de atención, incluso después de más de una década, pues su presencia dejó sin aliento a infinidad de personas que no pudieron apartar la mirada del encantador vestido. Con información de TV Notas e Online, Instagram, Twitter y la Neta Noticias. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!